Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Ante el presidente de la república Iván Duque Márquez, se posesionó como ministro del interior Daniel Palacios Martínez, oriundo de Valledupar Cesar y quien durante los últimos años ha estado contribuyendo al desarrollo del territorio desde el gobierno nacional. El jefe de estado le encomendó a Palacios avanzar en la reforma fiscal, velando por la protección de los más vulnerables. Usted tiene una carrera que ha sido adelantada con velocidad, pero con paso firme. Cerca de 15 viviendas hay construidas en la margen izquierda del río Guatapurí, entre el puente de Hurtado e inmediaciones de La Sirena. Son casas de todo tipo, grandes y pequeñas, de gente necesitada y no tan necesitada, que ha hecho realidad su sueño, aunque ello se haya convertido en una pesadilla ambiental. CNC quiso consultar a los propietarios de estas viviendas, de estos predios, pero no recibieron con improperios. La lideresa Yaniris Barraza Guzmán, directora de la Asociación Colombia Profunda, recibió amenazas en su contra a través de un panfleto que llegó ayer a su vivienda. La activista defensora de derechos humanos, no es primera vez que recibe intimidaciones, que provienen de un grupo al margen de la ley, la cual la declaró objetivo militar. Pues el papel viene dirigido directamente a mí, a donde me dicen que me retire, que no me atravesen en los procesos sociales, que deje trabajar a los verdaderos líderes. Un caballo muerto y tres personas heridas, entre ellos un menor de edad, fue el saldo que dejó el ataque de abejas africanizadas en el barrio Los Mayales de Valle Dupar. El hecho ocurrió la tarde de ayer en la carrera 4D con calle 33. El gobernador del departamento del Cesar Luis Alberto Monsalvo, anunció a través de su cuenta de Twitter, que desde la administración departamental se realizarán los diseños del cerro L.S. Homo, a fin de recuperar y terminar esta importante obra que le aporta al turismo y al deporte. Que fue un proyecto fallido, prácticamente quedó abandonado, entonces tenemos que terminarlo. Un adulto mayor se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento en el barrio La Colmena, en el corregimiento de Patillal, al norte de Valle Dupar. Se trata de Rodrigo Ochoa Maestre, de 69 años, quien fue hallado sin vida en el patio de su residencia. Duras críticas. Ha recibido el cantante de género Vallenato Silvestre Dangón, tras haber amenizado una fiesta privada en el departamento del Atlántico el pasado 16 de enero, en pleno pico del COVID-19. En un video que circula por redes, se evidencia la aglomeración de personas. Es de anotar que el suegro de Silvestre Dangón murió recientemente luego de haber contraído coronavirus. Aquí, claro, el bolquín que está, porque el bolquín que no es para ustedes, para mí, con el COVID la cosa. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, contagiado con COVID-19, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Militar de Bogotá. Y hasta que se recupere, asumirá sus funciones como ministro encargado el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro. El funcionario de 69 años fue intervenido inicialmente en Barranquilla y luego trasladado a la capital del país. El cantante Jorge Oñate se encuentra recluido en el Instituto Cardiovascular de Valledupar, donde se efectúa un chequeo de control. Mario Puerta, manager del Gilguero de América, aseguró que el artista se realizó la prueba de COVID-19 y el resultado fue negativo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Un adulto mayor se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento en el barrio La Colmena, en el corregimiento de Patillal, al norte de Valledupar. Se trata de Rodrigo Ochoa Maestre, de 69 años, quien fue hallado sin vida en el patio de su residencia. De acuerdo a las primeras versiones, el hombre a tercera edad padecía de problemas depresivos y este sería el motivo por el cual atentó contra su vida. Sus familiares se encuentran compungidos por lo sucedido y aseguraron que Ochoa Maestre en los últimos días, antes de su muerte, se mostraba un poco decaído y triste. Agente de la SEGIN de la Policía Nacional realizaron inspección técnica al cadáver y luego lo condujeron a la morgue de Valledupar, donde efectuaron las labores forenses. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Las autoridades identificaron el cuerpo de la persona que fue hallada muerta debajo del puente que está a solo 150 metros de cuatro vías, en la vía que conduce hacia los Atico, San Juan del Cesar. Se trata de Luis Raúl Hinojosa, de 34 años de edad y oriundo de Patillal, Valledupar. Aunque se desconoce bajo qué circunstancia falleció Hinojosa, el cadáver presenta un golpe en la cabeza. Además, se estima que el cuerpo ya tenía unas 48 horas en el sitio donde fue hallado, pues presenta ya un grado de descomposición importante. Las autoridades buscan establecer las causas de la muerte de este hombre patillalero. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Un caballo muerto y tres personas heridas, entre ellos un menor de edad, fue el saldo que dejó el ataque de abejas africanizadas en el barrio Los Mayales de Valledupar. El hecho ocurrió la tarde de ayer en la carrera 4D con calle 33. Durante casi una hora, la tranquilidad de dicho sector ubicado al sur de la ciudad se vio interrumpida por los insectos que salieron del panal y atacaron indiscriminadamente a los que allí se encontraban en el sector, entre ellos un menor de edad. Bomberos de Valledupar acudieron a la emergencia, pero no lograron evitar que el equino fuera víctima de ese ataque y murió como consecuencia de las picaduras de abeja. Los afectados permanecen en un centro asistencial, donde se recuperan de las heridas que sufrieron. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valle Dupar. Agroceba, almacén agropecuario. La lideresa Yaniris Barraza Guzmán, directora de la Asociación Colombia Profunda, recibió amenazas en su contra a través de un panfleto que llegó ayer a su vivienda. Mi nombre es Yaniris Barraza Guzmán, soy líder social, defensora de derechos humanos, directora de la Asociación Colombia Profunda. El día de ayer, en las horas de la mañana, encontró una vecina de aquí del sector un papel a donde cuando se dio cuenta que decía el papel, me lo trajo a mi casa y nos damos cuenta que nuevamente vuelven a amenazarme. Pues el papel viene dirigido directamente a mí, a donde me dicen que me retire, que no me atravesen los procesos sociales, que deje trabajar a los verdaderos líderes y supuestamente viene firmada por una estructura guerrillera. Entonces yo hoy le pido al gobierno nacional que sea persona de esta situación que ya en repetidas veces he recibido amenazas y no me han brindado la protección que realmente deben de brindarnos como líderes sociales, como defensores de derechos humanos. La activista defensora de los derechos humanos no es la primera vez que recibe intimidaciones que provienen de un grupo al margen de la ley, el cual le declaró objetivo militar. Estas amenazas las he recibido por el trabajo que hago como lideresa, como defensora de derechos humanos, porque defiendo el derecho de las víctimas y personas vulnerables de este departamento, porque lo único que hemos hecho como líderes o he hecho como líder es defender el derecho de las víctimas del conflicto armado. Entonces le pido al gobierno nacional o al gobierno local que tomar cartas en el asunto, investigar quiénes están prestando para estas amenazas y pedirles que protejan mi vida y a mi familia porque de verdad tengo mucho temor. Ya han sido muchas veces que me han amenazado y pues ahora, qué sé yo, todos disfrazados de un nombre, de una estructura guerrillera o no sé, o supuestamente las personas que lo hacen, lo hacen a nombre de una estructura para temorizarnos, para que no sigamos en un trabajo social y en defensa de las víctimas. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Esta vez no les voy a cantar, como usualmente lo estaba haciendo todos los días. Esta vez quiero hablar de un tema que me preocupa mucho, y es la vida y la salud de todos ustedes. Es importante hablar del rebrote. Hace poco menos de un mes, en plena Navidad, en el 2020, Silvestre Dangón preparó un sentido video para saludar a sus seguidores y alertarlos sobre las consecuencias de no tomar distancia, no quedarse en casa y olvidar por completo las normas de bioseguridad para evitar los contagios por coronavirus. A los dos días de ese mensaje, el suegro de Dangón falleció víctima del virus que ya deja más de dos millones de muertes en todo el mundo. Ahora, 20 días después, Dangón vuelve a hacer noticia, pero esta vez por un hecho que contrasta con sus sentidas palabras y llamados de atención en diciembre pasado. Esta vez el cantante de música vallenata está involucrado en un escándalo luego de haber amenizado una fiesta privada en la ciudad de Barranquilla el pasado 16 de enero. En uno de los videos que han sido difundidos a través de las redes sociales se escucha a Dangón hablando sobre el coronavirus y asegurando que estaba tratando de mantener los protocolos de bioseguridad. Aquí es claro, el bolquín que está, el bolquín que no es para ustedes, es para mí. Con el COVID la cosa trata uno de mantener las cosas. Miren que hasta en el en vivo lo hice cuando era ese montón. Es algo que lastimosamente estamos pasando por lo que estamos pasando. Sin embargo, las imágenes dan cuenta de otra cosa, pues la aglomeración es evidente a pesar de que los videos han sido ampliamente difundidos aún se desconoce quién pagó y organizó la parranda vallenata y quiénes fueron los asistentes. Las críticas al intérprete no se han hecho esperar así como los cuestionamientos a las autoridades de la ciudad del Atlántico pues a pesar de que en el departamento no se habían establecido medidas como toque de queda, ley seca o pico y cédula, bien es sabido que Colombia está enfrentando una situación delicada debido al aumento de contagios de coronavirus y de la ocupación de unidades de cuidados intensivos UCI. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos En una clínica de Valledupar continúa internado el juglar Vallenato Jorge Oñate luego de que los médicos recomendaran que fuera hospitalizado por prevención tras someterse a unos exámenes de rutina. Conocido como el Gilguero de América, el intérprete había presentado durante el fin de semana problemas de salud tras los que le hicieron la prueba del COVID-19 que resultó negativa. En la tarde de este martes se conocerán los resultados de los otros análisis que le realizaron y los médicos tomarán la decisión si sigue internado o se le da de alta. El artista en el 2018 había sido hospitalizado y sometido a una intervención quirúrgica en la clínica del Cesar por problemas de cálculos en la vesícula y luego en el 2020 sufrió una descompensación durante un concierto en Bogotá por lo que también permaneció varios días bajo observación médica. Entre los temas más recordados de Oñate está Nido de amor en el año 1971 Lloraré El cantor de Fonseca, Alicia Dorada, Ausencia entre más de 100 canciones que integran su discografía. En el 2010 ganó el Grammy y en 5 oportunidades recibió el Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla. Hace un par de semanas también había sido internado Poncho Zuleta quien sufrió un accidente en su finca y sufrió una fractura de clavícula que le produjo la caída de un caballo. En el brazo que sufrió mayor afectación tenía una placa que los médicos le habían instalado hace unos años. En el 2016 cuando sufrió una caída desde la tarima de un concierto que tuvo lugar en Bucaramanga y tuvo que ser retirada. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS Alarma CYJ El ministro de defensa de Colombia Carlos Holmes Trujillo Quien dio positivo por COVID-19 Está hospitalizado en el área de cuidados crítico Según comunicado de la presidencia de Colombia Emitida este lunes El funcionario sigue recibiendo atención médica permanente Por parte del grupo multidisciplinario correspondiente Debido a la actual infección respiratoria aguda Secundaria a neumonía viral por SARS-CoV-2 Explica la nota oficial Tras ser evaluado por el personal médico del hospital militar en Bogotá Se reporta que se mantiene monitoreo estricto de su condición clínica y cuidados médicos El gobierno anunció que mientras Holmes Trujillo se recupera El comandante general de las fuerzas militares Luis Fernando Navarro Jiménez Asumirá como ministro de defensa encargado El 12 de enero pasado se informó Que el ministro había sido diagnosticado con COVID-19 Unidades policiales pertenecientes al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Mediante labores de patrullaje registro a personas y solicitud de antecedentes Lograron la captura de un hombre por el delito de porte ilegal El operativo se realizó en el barrio Garupal Cuando la comunidad informa a la patrulla del cuadrante La presencia de un sujeto en actitud sospechosa Donde se le da captura al señor Luis Rivero Reyes de 32 años El cual portaba un arma de fuego tipo revólver calibre 38 Con un cartucho para la misma sin permiso para porte o tenencia Por lo anterior se hace saber sus derechos como detenido Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la Fiscalía de Turno Uri de Valladupar Donde deberá responder como presunto responsable Del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego y o municiones Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar Que los recupera GPS Alarma CYJ Que ofrece los servicios de monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos en la diagonal 18D Número veinte cincuenta En los caciques GPS Alarma CYJ Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras Para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos Diecisiete mil millones de pesos En oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios En el dos mil veintiuno Hemos desarrollado Diferentes planes de financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valle del Par Estamos en constante desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres Y con que Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera diez Número trece dieciocho Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al tres catorce Tres diez catorce catorce Y cinco ochenta y ocho Ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez número trece c ciento nueve Valle Dupar, Cesar Tres dieciséis, tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia Amaneces mucho antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y el fruto en futuro Agroceba Almacén agropecuario Ofrecemos herbicidas Abonos Melaza Alambre de púas Semillas Sales mineralizadas Mangueras agrícolas Accesorios para cercas eléctricas Sogas Talabartería Medicamentos veterinarios Vacunas Concentrados Palmistes Y todo lo relacionado con insumos agrícolas Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial Aquí encontrarás vacunas y medicamentos Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente Whatsapp tres cero uno seis cero tres setenta ochenta y ocho Ven y visítanos Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Para tener el gusto de atenderlo Estamos ubicados en la calle veinte número once doscientos once En el sector del mercado público en Valledupar Agroceba Almacén agropecuario Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para venderte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel Comunicación sin límites Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso Morales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar Doctor Daniel Palacios Jura por Dios y por la patria Cumplir fiel y lealmente las obligaciones Que la Constitución y la ley le otorgan Al cargo de Ministro del Interior Si así lo hiciera Que Dios y la patria os lo premie Si no que él y ella os lo demande Felicitaciones señor Ministro En la posesión del Ministro del Interior El Vallenato Daniel Palacios El Jefe de Estado se refirió a los proyectos de ley de lucha contra la corrupción Fortalecimiento de la acción comunal La reglamentación de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes La iniciativa que endurece sanciones por delitos ambientales, la reforma estatutaria a la justicia, entre otros Es con alegría que tomo su juramento como Ministro del Interior Usted tiene una carrera que ha sido adelantada con velocidad pero con paso firme Que ha sido adelantada con convicciones y con principios Y que responde también a su estirpe Y a los valores que le han sido inculcados por una familia que entiende el valor del servicio público Quiero destacar en su carrera profesional Que desde muy temprana edad Usted viajó a los Estados Unidos para formarse En la Universidad Internacional de la Florida Y que usted adquirió allá El título De profesional En ciencia política Después de su motivación académica Lo llevó a adelantar una maestría en la Universidad de Harvard Donde usted se adentró también en los estudios No solamente de los asuntos políticos Sino también de los asuntos propios a la gestión del gobierno Quiero destacar Lo que fueron sus primeros años profesionales También en el Ministerio del Interior Y después en el Ministerio de Defensa Donde fue usted Asesor del Comando General De nuestras fuerzas militares También Su paso como consultor Internacional Y después El inicio de una importante carrera política Donde llegó usted A ser concejal de Bogotá Y presidente del Cabildo Distrital Donde mostró La capacidad de generar consensos De respetar Todas las ideas En un cuerpo colegiado De brindar garantías Y de propiciar Que la discusión de los asuntos públicos Esté motivada siempre Al interés general Quiero destacar también Que en su gestión como presidente Del Cabildo Distrital Se adelantaron Importantes Importantes Reformas A los servicios De policía A los servicios Agregados de seguridad En materia de servicios públicos Y de planificación Para que nuestra capital Tuviera Aspectos tan importantes Como lo son Las áreas de desarrollo naranja Proyectos que impulsó usted Con el doctor Diego Molano Y con el concejal Andrés Forero Aparte de otros miembros De la bancada Del Centro Democrático En su intervención El jefe de Estado Enumeró Los proyectos de ley Que hacen curso En el Congreso de la República O que serán radicados En marzo Cuando se reinicien Las sesiones ordinarias Del legislativo Así se llevó a cabo La ceremonia de incorporación De nuevos alumnos Al Alma Mater Del Ejército Nacional Primera incorporación Del año 2021 Ser una de las mejores cadetes De esta escuela Espero poder lograrlo A largo plazo Ser una gran oficial Y pues profesionalmente Sacar mi carrera adelante Y personalmente Pues cumplir Como con todos Con todos los sueños Que tengo Cerca de 400 jóvenes Procedentes De todos los rincones De Colombia Llegaron a la escuela militar De cadetes general José María Córdoba Donde se formarán Como profesionales En ciencias militares Y donde recibirán También doble titulación Nos ofrece también La oportunidad De graduarnos En dos títulos Sea una carrera complementaria Y la carrera principal Que es la carrera de armas Claro Una carrera militar Es la mejor opción Para estos jóvenes Quienes cumplirán Sus sueños Con optimismo Y dedicación Les espera bendiciones Les espera disciplina Les espera entrenamiento Les espera Un sacrificio Total por parte De nosotros Sus comandantes Para dar lo mejor De nosotros Para prepararlos A ellos Como excelentes soldados Si se convertirán En los mejores oficiales Fortaleciendo sus capacidades Para trabajar Al servicio De un país Soy yo Mari Benavides Informando Desde la escuela Militar de cadetes General José María Córdoba Bogotá Bogotá retoma restricción A la movilidad nocturna Y cuarentena general El fin de semana Para seguir Atendiendo El segundo pico De la pandemia La alcaldesa mayor Claudia López Anunció nuevas medidas Luego de la reunión Con el comité epidemiológico Y el ministerio de salud Con el fin de reducir La velocidad de contagio Por COVID-19 Vamos a seguir haciendo Lo mismo que hemos hecho Estas dos semanas Estimamos que el pico Va a durar Por lo menos Hasta el 28 de enero Como han ido evolucionando Las cifras Hoy lo miramos en detalle Con el ministerio de salud Así las cosas Lo que usted debe saber Si vive en la capital Es que la ciudad Volverá a estar En cuarentena total Desde este viernes 22 de enero A las 8 de la noche Y hasta el próximo lunes 25 de enero A las 4 de la mañana Incluidas las localidades Que no están en cuarentena Solamente podrán estar abiertos Los establecimientos esenciales Y solo podrán movilizarse Quienes hagan parte De las excepciones También Llevamos dos fines de semana Los que nos quedamos En cuarentena general Este fin de semana Seguiremos en cuarentena general Habrá toque de queda Restricción de la movilidad Nocturna Desde esta noche 19 de enero Hasta el 28 de enero Entre las 8 de la noche Y las 4 de la mañana De cada día Incluidas también Las localidades Que no están en cuarentena Vamos a mantener Lo mismo que hemos hecho Estas últimas semanas Vamos a mantener El toque de queda Nocturno Todos los días Nos vamos temprano A casa A las 8 de la noche Máximo Todo el mundo Está en su casa Vamos a irnos así Hasta el 28 de enero Que es cuando estimamos Que ya va a empezar Digamos a aliviarse Este segundo pico Seguirán en cuarentena Seguirán en cuarentena Estricta Las localidades De Kennedy y Fontibón Hasta el 21 de enero A las 11 y 59 de la noche Luego permanecerán En cuarentena Estricta Las localidades De Bosa Ciudad Bolívar San Cristóbal Puente Aranda Tunjuelito Y Rafael Uribe Uribe Hasta el día 28 de este mes A la medianoche Bogotá es la segunda ciudad En América Después de Nueva York En crecimiento de camas UCI Con 30 camas Por cada 100.000 habitantes A la fecha La alcaldesa reveló El ranking de ciudades En América De acuerdo al número De camas UCI Con relación al número De habitantes Según el estado actual Bogotá es la segunda ciudad En América Después de Nueva York En crecimiento de camas UCI Por último Continúa el pico y cédula En toda la ciudad Destituyen e inhabilitan Por 13 años Al general en retiro Rodolfo Palomino Palomino ejerció Como director general De la Policía Nacional Entre los años 2013 y 2016 Fue la Procuraduría General de la Nación Quien lo sancionó Según este despacho El exdirector De la Policía Fue determinador De una reunión Para ejercer presión Sobre otro oficial De la institución Para que se retractara De lo consignado En un oficio Donde hizo algunas Imputaciones En contra del general Las denuncias Fueron hechas En 2015 Por el entonces Teniente coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal Por presunto acoso Laboral y sexual Al interior De la institución El Ministerio Público Estableció Que el general Palomino Les ordenó Al mayor Y los coroneles Que se reunieran Con el oficial Que erradicó El documento Que ponía de presente Actos irregulares Del general El entonces Teniente coronel Gómez Bernal Para convencerlo De que se retractara De lo dicho En el documento El ente de control Relató que Como contraprestación Por la retractación Gómez sería favorecido En un proceso disciplinario En caso de que El mismo Llegara a segunda instancia Pues esa decisión Era competencia directa Del director general De la institución Reza textualmente El comunicado El Ministerio Público Estableció Que el general En retiro Palomino López Les ordenó Al mayor Y los coroneles Que se reunieran Con el oficial Que erradicó El documento Que ponía de presente Actos irregulares Del general El entonces Teniente coronel Reinaldo Alfonso Gómez Bernal Para convencerlo De que se retractara De lo dicho En el documento Asegura la Procuraduría Asimismo Este despacho Estableció Que Gómez Bernal Radicó Su retractación Como consecuencia De la presión Ejercida Por los oficiales La Procuraduría Afirmó Además Que se demostró Con certeza Que el general En retiro Palomino Organizó reuniones Por fuera De la actuación Procesal Y por tanto De forma irregular Con fines Contrarios A la ética Que le corresponde Al servidor público Por esos hechos El Ministerio Público Calificó La conducta De los disciplinados Como una falta Gravísima Cometida A título De dolo Por tratarse De un recurso De reposición Fallado Por el despacho Del Procurador General Contra la sentencia No procede Recurso alguno Y en consecuencia Quedó en firme Concluye el comunicado De la Procuraduría Sobre la sanción Varias personas Fueron sorprendidas Incumpliendo El toque de queda Nocturno Que se rige En los 12 municipios Del departamento Desde las 10 de la noche Hasta las 5 de la mañana De acuerdo Con el coronel José Luis Ramírez Inestroza Comandante La policía Quindío Se evidencian reuniones En viviendas Hasta altas horas De la noche Y los ciudadanos Al desplazarse Al lugar de residencia Infringen la medida Es de anotar Que las autoridades Atendieron 52 reñas Originadas Por la intolerancia E ingesta de licor Un uniformado Fue agredido Con arma blanca Por un hombre Que incumplía La medida del toque de queda En Armenia Este lamentable hecho De intolerancia Se registró En el Cain los Naranjos De la ciudad Cuando el uniformado Atendía a un requerimiento De la comunidad Al evidenciar la infracción A la restricción Establecida Un hombre Que incumplía El toque de queda Lesionó al uniformado Con arma blanca Y de inmediato Fue capturado Por lo que deberá Responder por el delito De violencia Contra servidor público Las autoridades Reitraron el llamado A la comunidad A acatar las medidas De bioseguridad Y respetar a las autoridades Que realizan el control Para dar cumplimiento A las medidas establecidas Contra el COVID-19 Los delincuentes Cada día Se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo Existe una empresa En Valledupar Que los recupera GPS Alarma C.Y.J Que ofrece Los servicios De monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido A distancia Alarma con sensor De proximidad Y además Venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obtén los servicios De GPS Alarma C.Y.J Y si algún delincuente Se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS Alarma C.Y.J Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera No espera que las cosas Pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual Brindaremos 17 mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el 2021 Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y con que Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo De tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera Diez Número trece Dieciocho Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al Tres catorce Tres diez catorce Catorce Y cinco ochenta y ocho Ocho ochenta y seis Treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez Número trece C ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Amaneces mucho antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y el fruto en futuro Agroceba Almacén agropecuario Ofrecemos herbicidas Abonos Melaza Alambre de púas Semillas Sales mineralizadas Mangueras agrícolas Accesorios para cercas eléctricas Sogas Talabartería Medicamentos veterinarios Vacunas Concentrados Palmistes Y todo lo relacionado con insumos agrícolas Nuestra atención veterinaria para tu mascota Es preferencial Aquí encontrarás vacunas y medicamentos Canal para atención personalizada Y soporte técnico al cliente WhatsApp Tres cero uno Seis cero tres Setenta ochenta y ocho Ven y visítanos Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Para tener el gusto de atenderlo Estamos ubicados en la calle veinte Número once doscientos once En el sector del mercado público en Valle Dupar Agroceva Almacén Agropecuario Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel Comunicación sin límites Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso Morales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz Cesar Hola amigos de CNC Noticias Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares Hoy les tengo invitadaso musical como siempre Se trata de Johnny Villalba Un artista cartagenero Que mucho tiempo demoró interpretando las notas de un acordeón Y hace dos años decidió hacer su carrera como cantante Johnny, bienvenido a CNC Noticias Bueno Yair, gracias, muchas gracias por invitarme a tu programa Este noticiero a CNC De antemano un cordial saludo y un abrazo a toda la gente de Ayupar Johnny, ¿cómo así que después de 25 años interpretando el acordeón Usted decide empezar su carrera como cantante? Bueno, sí, fue algo como chistoso, ¿no? Al encontrarnos en una parranda con el maestro Emilio Viedo Del cual nos brinda un espaldarazo hace dos años Y nos lleva a los estudios y grabaciones En una nueva faceta como cantante Gracias al maestro Emilio Viedo Por esa oportunidad Estaban en parranda de donde salen Digamos que las mejores agrupaciones Y los mejores duetos también Y de repente le proponen Iniciar su carrera como cantante Y usted, ¿cómo es eso? ¿Lo piensa un poco o dice de una vamos? No, 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 eso no se pensó Eso fue de una Eso fue enseguida Que aprovechamos esa oportunidad Que nos brinda el maestro Emilio Viedo Sí, al escuchar nuestras canciones Además de acordeón, soy compositor Y bueno, este es el resultado de esa confianza Que nos brinda el maestro Y ya usted, mientras tocaba el acordeón ¿Ya cantaba? Sí, claro, lógico Inclusive yo estuve viviendo un tiempo Por Estados Unidos Donde fui cantante de una orquesta puertorriqueña También fue una buena experiencia Y bueno, nos trasladamos nuevamente para acá Para Colombia Y estamos en lo que nos gusta Que es la música vallenata Y de repente se encuentra con este Gran acordeonista Que es el comandante Emilio Viedo ¿Qué tal es trabajar al lado de este gran artista? Bueno, es algo inigualable Estar al lado de un pilar de la música vallenata Como lo es el maestro Emilio Viedo Y vuelvo y te repito Agradecido totalmente con él por la confianza Bueno, ahorita mismo estamos aquí Porque él está estrenando Quiere que ustedes sepan Que está sonando por ahí Una canción que se ha venido pegando Y que incluso ya está sonando en México En Monterrey Esta canción se llama Por un Besito, ¿no? Sí, una canción en ritmo de son Que la grabamos El maestro Emilio Viedo y yo La estamos lanzando a la palestra aquí en Valleupar Se ha venido posesionando internacionalmente En lo que es Monterrey, Nuevo León, México En Ecuador En Venezuela Y estamos aquí En Colombia Haciendo lanzamiento de esta canción Más que todo aquí en Valleupar ¿De quién es la autoría de esta De este tema? Esta es una canción En ritmo de son Titulada por un besito La autoría de Álvaro Hernández Oviedo Un compositor barranquillero Que viene Forjando Si le están grabando Las actuales estrellas Del vallenato En este momento, ¿no? Confía en nosotros Y bueno Aquí como resultado Esta hermosa canción Por un besito Johnny, ¿cómo así que primero Se pega en México? ¿Cómo fue esto? Bueno, esto es algo Amigos de la radio En México Que se llevaron el producto Y Se dio lo que se tenía que dar ¿No? Lo que estábamos esperando Bueno, primero se dio en México Ahora Esperamos que aquí en En Colombia Se dé también En México tenemos Esta canción Lleva ocho semanas En primer lugar En Monterrey, Nuevo León Y bueno Eso mismo esperamos aquí en Colombia Esa es la idea Seguramente también se va a pegar Pero ya estás escuchando Y eso suena bien ¿Será que los Televidentes de SNS Noticias Pueden escuchar un poco De este tema Interpretado por usted? Claro que sí Ay, por un besito De tus labios Vida mía Daría todo Mi amor Lo que tú me pidas Yo subiría hasta el cielo De allí te bajaría Esa estrella más bella Para dártela a ti Ay, porque tú eres Lo más lindo de mi vida Solo contigo yo sé que Sería feliz Tú eres la luz Que me despierta En las mañanas La musa De este humilde poeta Soñador Si no te condueles De ese hombre Que te ama Van a decir mañana Un lobo nuevo apareció Se emociona de lindo esto, ¿no? Sí, sí Lo invitamos a todos A que nos busquen En nuestra página de YouTube Nos encuentran como Johnny Villalba En Facebook También nos encuentran Como Johnny Villalba En Instagram Como Villalba Johnny Pueden descargar Esta canción En Deezer En Spotify En fin En todas las redes sociales Y las plataformas Nos encuentran Mejor Dios Está en todas las plataformas Digitales ya disponibles Para que la gente Allá Empiece a escucharla Y a parrandear con ella Sí, sí, sí Hay un corito pegajoso Hay por un besito De tus labios Canto río Sueña mi alma Amor mío Dame una esperanza Ven conmigo Que no aguanto más Hay por un besito De tus labios Canto río Sueña mi alma Amor mío Dame una esperanza Ven conmigo Que no aguanto más Wow Oiga, esto seguramente Va a estar pegado aquí En Valledupar Y en Colombia Estuve viendo el video Y vi que se grabó Una parte en Manaure ¿Por qué en Manaure? Bueno, en el balcón del Cesar Como le dicen No, no Siempre me ha gustado Particularmente Esa población Los paisajes Esas montañas tan bonitas Ese río que baja Y bueno Nos animamos Primero no teníamos donde Nos vinimos juegando En la plaza No, pero Gracias a Dios Nos dirigimos Juega a Manaure Y quedó muy lindo Ese video Claro, esas imágenes De ese lugar tan majestuoso Apenas para esta canción Bueno, además de Por un besito Me imagino que también Tendrán por allá Alguna otra cancioncita Que podamos ir Adelantándole aquí A los televidentes Sí, hay una canción Que Traemos una primicia De tres canciones El CD viene con Doce canciones En donde Toca el maestro Oviedo Unas canciones Mi persona Yo soy acrobinero Grabé también Acordeón Hay una canción Que se titula Mi última voz Que también se viene Posicionando en México Y hay una canción Que se llama No tengo ojos para otra La cual también Estamos Vamos a tratar De meterla aquí En Vallejupar Y de aquí a arrancar El resto de Colombia Mi última voz ¿De quién es esta canción? Esa canción Es de la autoría De un sobrino mío Se llama Sebastián Villalba Él es baladista Guitarrista Pero nos encantó Esta canción Que hizo En ritmo vallenato Y la llevamos A la palestra Y aquí la estamos También colocando A consideración De todos ustedes También se encuentra allá En todas las redes sociales Mi última voz Bueno Johnny De una Vamos a soltarle a la gente Un poquito de mi última voz Bueno En mi última voz Vuelvo y le repito Podemos escucharla Encontrarla en YouTube Dice así Ha pasado el tiempo Desde aquel momento Que te conocí No cambia el sentimiento Y lo que llevo dentro Juega contra mí A veces A veces Me pregunto Si aquello Se hubiese dado Si aquellos Momentitos Que éramos enamorados Si en esa tarde Vista un besote Hubiese robado Seguro nuestra historia No estaría En el pasado Oiga Cómo suena de lindo Este tema ¿No? Sí, sí Eso es un poema Algo muy lindo Por eso lo grabamos Porque sé que le va a llegar A todos ustedes Seguramente que sí Bueno ahí está Una primicia aquí Para los televidentes De CNC Noticias Johnny De verdad que muy agradecido Con usted Por la oportunidad Que le brinda aquí A los televidentes De acercarse Con ellos A través De estos temas ¿No? Tan bonitos Y que usted se dé la oportunidad También de llegar a ellos Interpretando canciones Con la voz Después de haberla Interpretado Con el acordeón Hombre sí Compadre Yair De verdad que Siempre agradecido contigo Por tu amabilidad Por siempre estar dispuesto A ayudar El Folclor Vallenato Y a colaborarnos De verdad que A todos los Valduparenses Les extiendo Mi gratitud Por este recibimiento Aquí en Valle de Upar De verdad que hemos Trabajado la promoción Mucho Ayer estuvimos bastante Ocupados Hoy también En las principales emisoras Y Yair De verdad que Para mí es un placer De que De que el pueblo Valduparensa Abra su corazón Y escucha las canciones De Johnny Villalba Seguramente que sí Vamos a estar ahí Conectados con todos ellos Estamos aquí En el restaurante Compaichipuco Que nos abrió las puertas Para poder realizar Esta nota Entonces también Muy agradecidos Con ellos Sí, agradecido totalmente Con este restaurante Compaichipuco El cual siempre visitamos En época de festival Que ya nos hace falta ¿No? Pero bueno Mediante Dios Pasa esto Y estaremos por acá En Valle de Upar También En lo que respecta A presentaciones De verdad que sí Bueno, perfecto Muchísimas gracias Y vamos a hacerle La invitación A todos los televidentes A todos los seguidores En las redes también De CNS Noticias Para que nos sigan Y para que se conecten También con la música De Johnny Villalba Y el comandante Emilio Oviedo Que se vienen con sorpresas Grandes para todos ustedes Amén, amén Yair Muchas gracias Y bendiciones a todo El pueblo de Upar Por un besito De tus labios Canto, río Sueña mi alma Amor mío Amén